Debo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me pierde Caminando por las calles Todos se ríen de mi Ellos no saben nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco por ella Loco por ella Loco Loco por ella Loco por ella Loco por ella Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco 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 por ella Loco por ella Loco por ella Loco por ella ¿Quién la ve tan presumida Loco por ella? Loco por ella Loco por ella Loco por ella Loco por ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Que chingó, que chingó Que chingó, que chingó ¡Andale! 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 Tonta! ¡Cómo tú quieres que te quiera que te quiera si me tienes trabajando! ¡Tonta! ¡Tonta! ¡Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo estoy pensando! ¡Tonta! Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me quieres trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 A bailar la cumbia, el cafetal, ahí le va padrino Porque la gente vive pliñicándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive pliñicándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Que la gente vive pliñicándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive pliñicándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy me encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieran disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Y ahora tú a la quebrada Déjamela cuidar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Música 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 Ahí para todos y cada uno de ustedes A toda nuestra gente de Houston de Dallas Gracias por su preferencia Este es el manada Música 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 Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Música Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaquecita dicen Música Que te traes hombre Yoli Y yo le contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Música Y todos los yaquis bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Música 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 Nunca nadie pudo hacer Sentirme como hoy Quédate conmigo amor Te quiero y viviré Te quiero y viviré yo siempre Amándote Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida Está lleno de ti Amándote Yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso Te quiero más Te quiero mucho más Nada para nadie Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la Uh, 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 la, 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 la La, 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 la ¡Sale! De las cumbias bailables para todos ustedes, Los Igualados en Vivo, ¡Cumbia Morena! Te traigo esta cumbia morena, Te traigo esta cumbia morena, Para que bailes conmigo, Para que bailes conmigo, Sabiendo que soy tu amigo, Si sabes que por ti sufro, Si sabes que por ti muero, Si sabes que yo te quiero, Que yo te quiero, Que yo te quiero, Si sabes que por ti sufro, Si sabes que por ti muero, Si sabes que yo te quiero, Que yo te quiero, Que yo te quiero. Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Gracias por ver el video Contigo quiero conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mi me vuelves loco solamente si me miras Déjame llevarte ese lugar donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car, para perdernos y cantar a currucar Fuentes de Ortiz o donde estás, solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad Contigo quiero conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mi me vuelves loco solamente si me miras Vámonos que no hay más que esperar, comprarnos ropa de pasar Que tu boca quiero besar Para pasar la navidad tomando y riendo en algún bar Sin darnos cuenta juntos llegarán a estar Que tu carita hermosa yo quiero besar Déjame llevarte ese lugar donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car, como canción de Kevin Car, para perdernos y cantar a currucar Fuentes de Ortiz o donde estás, solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad ¿Qué más nos da? Y llegaron los pendientes con sus amigos los Tercos Y llegaron los pendientes con sus amigos los Tercos Y esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Y esos pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer ¡Vamos! 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 Y esos pendientes que tienes yo te los quito Y esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Y esos pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer ¡Zapatele! ¡Zapate! Y no fue posible que me venga a arrancarte Y no me más perfecta tu amante No me contigo, no me enredarte Era obsesionante Que es un cuerpo sobre el mío Respiraba el mismo aire Que no llena para el vacío Y se olvidó De que se olvidan Tus besos Y se olvidaron Estuve con otra y me quedo La soledad Y yo la hice en mí Y en ella me veía Que asunto y que todo pensar Y por otro cuerpo te invasión Y ya llegamos Aún siempre que te fuiste de mi lado ¡Zapate! 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 A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía su rajita de canela Y ella siempre me decía No te lo puedo dar, no te lo puedo dar No te puede quemar, no te puede quemar Es como la candela Yo quiero que me de La rajita de canela Yo quiero que me de La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela Ella siempre me pedía, la rajita de canela La marina le gusta, la rajita de canela No te la puedo dar, la rajita de canela Ella siempre me decía, la rajita de canela La rajita de canela Yo quiero que me des, la rajita de canela La marina le gusta, la rajita de canela Ella siempre me decía, la rajita de canela No te la puedo dar, la rajita de canela La marina le gusta, la rajita de canela La marina le gusta, la rajita de canela Como la grana, y de un río singular Todos sus compañeros, se reían sin parar Y nuestro buen amigo, todo el triste se quedó Pero una vida llegó, Santa Claus bajó Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo en sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Todos sus compañeros, se reían sin parar Y nuestro buen amigo, solo el triste se quedó Y nuestro buen amigo, solo el triste se quedó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Adicto a tus besos Adicto a tu cintura Adicto a tu sonrisa Y a tu hermosa figura Adicto a esos ojos Adicto a tus caricias Me considero un loco, enamorado, enfermo Por verte cada día Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error Mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro qué hacer Y otra vez Y otra vez Legítimo Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para ver si te miré Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error Mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro qué hacer Platita sigue dándome esas goces de caricias y placer Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo un agüito y me salvo de ver Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' poder Poder y poder no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago, que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran periego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Pero no les da igual Y que eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y que tämä es un vago Y que sigo, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y que continuer noSpecs otros 5 años Y que se ac Y que todo eso es un vago Y que no es son justos Y que no nos va a separar Y que sí 50 años Y que Dry, situ' yற De los grandes éxitos de Chuy y Vega Aquel amor dice ¿Dónde andará? Aquel amor Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Por lo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Ella quería Yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi ante Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Yo tanto, tanto Yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi ante Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Que yo quise tanto Tiempo felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Y yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Y aquel amor 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 Podría quedarme esperando A que mi mente Te pueda olvidar Podría decirte Adiós Y nunca Volverte a buscar Podría intentar Olvidarte Buscando el amor En otro lugar Podría arrancarme Mi corazón Pero a la que quiero Es a ti Nada más O podría decirte Con mi corazón Que tú eres la dueña De todo mi amor Estoy como un loco De ti enamorado Y no necesito Estar con nadie más O podría decir Que me muero por ti Que no sirve La vida Si no estás aquí Mi vida te amo No puedo negarlo Y quiero que entiendas Que esa es la verdad Era necesario Decir Que te amo Y que siga sonando El río Seguro que sí Con los elegantes Te querés O podría decirte Con mi corazón Que tú eres La dueña De todo mi amor Que estoy Como un loco De ti enamorado Y no necesito Estar con nadie más O podría decirte Que me muero por ti Que no sirve La vida Si no estás aquí Mi vida Te amo No puedo negarlo Y quiero que entiendas Que esa es la verdad Era necesario Decir que te amo No puedo negarlo No puedo negarlo No puedo negarlo No puedo negarlo Pero le주 Para dejar de arrepentirme por decirte que no Estoy seguro si me alcanza una vida Si fue por ti que tu lloraste si adiós Yo también cargo esa herida Por más de un año yo contuve la respiración Por trece meses pensé lo que diría Y hoy que te vi ya no me sale la voz Ni el aire que antes tenía Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que no he puesto en juego Junto y aparte Tu sabes bien que yo no juro en vano Estoy jurando por soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo al fuego Para cenizas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y para siempre Zuline Y la nueva onda norteña Hell yeah Puedo explicarte cada signo de interrogación Si tú me miras tal y como lo hacías Cuando pensé Por fin la guerra acabó Fuiste una bala perdida Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y que quedan cartas que no he puesto en juego Junto y aparte Tu sabes bien que yo no juro en vano Estoy jurando por soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo al fuego A las cenizas no le tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y que quedan cartas que no he puesto en juego Junto y aparte Tu sabes bien que yo no juro en vano Estoy jurando por soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo al fuego A las cenizas no le tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Desde San Nicolás de los Garzas Hasta mi mero valle compa ¡Vámonos! Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando ¡Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios 039, 039, 039, 039 se la llevó ¡Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele! Válgame Dios 039, 039, 039, 039 se la llevó Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi Aquel 039 Ay, lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Música 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 Bienvenidos amigos y amigas Ya estamos de vuelta Con los videos en vivo Los Dorados Así empezamos Se llama Muñequita Linda dice Saludos a la familia García 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 Música Muñequita linda Quiero ser tu dueño Deja que mi vida Te realice el sueño Quiero acariciarte Y sentirte y sentirte mía Eso ha sido el sueño De toda mi vida Muñequita linda Muñequita hermosa Eres adorable Eres adorable Y maravillosa Muñequita linda Muñequita hermosa Si me lo permites Yo te haré mi esposa Muñequita hermosa Música 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 Muñequita linda Muñequita linda Quiero ser tu dueño Deja que mi vida Te realice el sueño Quiero acariciarte Y sentirte mía Eso ha sido el sueño De toda mi vida Muñequita linda Muñequita hermosa Eres adorable Y maravillosa Muñequita linda Muñequita hermosa Si me lo permites Yo te haré mi esposa Música 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 ¡Gracias! 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 Música Los chavos de por mi barrio Se contagiaron Y gozan con una frase Muy popular Las chicas de pantalones Bien entallados Resultan las preferidas Pa' cotorrea Caramba No importa si es monumento Ay doña león Ay doña león Ustedes mejor Ustedes mejor conocen La explicación Algunas se van de compras Con sus paridos Las otras No hayan la puerta De salvación No importa si es una rubia Morena o blanca Ay doña león Ay doña león Ay doña león Dicen al pasar Caramba doña león Como se le nota Caramba doña león Se le mira todo Caramba doña león Como se le nota Caramba doña león Hay doña león Caramba doña león Como se le nota Caramba doña león Se le mira todo Caramba doña león Como se le nota Caramba doña león Ay doña león Sabor Se va Y ahí quedó Continuamos con más música Los Igualados y Los Dorados ¡Ahí le va! Esta noche Voy a ponerme mi sombrero y mi jeans Voy a sacarte muy dentro de mí Voy a olvidarme de ti Con mis botas vaqueras Y mi chamarra de cuero bailaré En el rodeo hasta el amanecer Voy a olvidarme de ti Y bailando y bailando Con una cumbia norteña Un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando y bailando Voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña Una balada Para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Música Y bailando y bailando Con una cumbia norteña Un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando y bailando Con una cumbia norteña Un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando y bailando Voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña Con una cumbia norteña Una balada Para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Buenas noches Nosotros somos Los Dorados Y les presentamos esta bonita melodía Para que la bailen Para que la gocen Dicen Cuando yo miro que pasa ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe No sabe No sabe No sabe Eh, eh Lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe No sabe No sabe No sabe Eh, eh Lo que va a sufrir Lo que va a sufrir Que siga de brazo Tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío Que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero Mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio Tendrá que caer Ella sola Ella sola Ella sola Ella sola Eh, eh Tendrá que caer El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea de una tejanita Que sea de una mexicana Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Me dijo Me dijo Le vendo un coco Le dije Quiero papaya Me dijo Le vendo un coco Le dije Quiero papaya El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea de una tejanita Que sea de una mexicana Las mexicanas Las mexicanas son lindas Pero también las dejanas La mujer que a mí me quiera Me tiene que dar papaya Ay mamá Checha Yo quiero más Dame que dame De tu papaya Que si la pruebo Me va a gustar Rebanada por rebanada Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Me encontré a una mulata Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Me dijo Le vendo un poco Le dije Quiero papaya Me dijo Le vendo un poco Le dije Quiero papaya No quiero coco rallado No quiero piña colada Mi culpa de tamarindo Tampoco una limonada Yo quiero esa cosa fresca La fruta de temporada Quesitos de mi morena Que me saben a papaya Ay mamá Checha Yo quiero más Dame que dame De tu papaya Que si la pruebo Me va a gustar Rebanada por rebanada Se va Y ahí quedaron De las cumbias Sabrosonas Al puro estilo Su amigo los tercos Compare Vamos a echarnos Un corridón Para toda la gente Que nos está viendo Claro que si compare Uno de los que voy de Anamonte Y los que no pueden faltar La borrachera Les compare Y avanzamos Continue Prima We're Esperaste a mí, quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, fue cero romántico Dijiste que te quede, o soy un buen básico Y aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar A mí no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acusar Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acusar Un día más, en tus brazos yo me quiero acusar Un día más, en tus brazos yo me quiero acusar Un día más, en tus brazos yo me quiero acusar Un día más, en tus brazos yo me quiero acusar Un día más, en tus brazos yo me quiero acusar Un día más, en tus brazos yo me quiero acusar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú hice Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú hice Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Súbale! Esperas de mí Quiero ver qué piensas tú Te dijiste ayer Hoy ser un romántico Tienes que entender Yo soy un güey básico Aunque no te culpo Hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que vivamos saturándonos la vida de recuerdos Uuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Antes no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más, en tus brazos me quiero currucar Un día más, una vez más, en tus brazos me quiero currucar Un día más, una vez más, en tus brazos me quiero currucar Un día más, una vez más, en tus brazos me quiero currucar Todo empezó como un cuento de hadas Y termino con ventanas destruyendo nuestras vidas Como pasó, no nos dimos cuenta Cuando llegué La tormenta que nos tomó por sorpresa Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos con rencor Murió el amor Se terminaron los afectos Y salieron los defectos De los dos, a veces sin razón Yo que viera por qué fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Yo regresaba mi amor Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos con rencor Murió el amor Murió el amor Murió el amor Se terminaron los afectos Y salieron los defectos Y salieron los defectos De los dos, a veces sin razón A veces sin razón Yo que viera por qué fuera Y que el tiempo atrás volviera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Regresaba mi amor No, 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 no Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo, no Cómo poder decirte Que sin ti vivo triste hoy Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Y ahí te va mi güera Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo, no Cómo poder decirte Que sin ti vivo triste hoy Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Audio jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!